Parece que está funcionando. Estamos emitiendo al pasado. Hola terrícolas, este es un mensaje desde el futuro. Hoy hace 100 años que la especie humana tuvo que emigrar a Marte. Y esto no es precisamente un paraíso. Por lo que me contó mi abuela, la Tierra sí era un paraíso. Con bosques, ríos, grandes océanos, especies naturales. Pero lo devorasteis. Acabasteis con los recursos y generasteis injusticias y desigualdades. Hasta que vivir allí resultó muy difícil. Algunos tuvieron suerte y pudieron venir a esta base marciana. Pero la gran mayoría se quedó en un planeta inhabitable. Todavía estáis a tiempo de cambiar vuestro futuro. No devoréis vuestro planeta. No queremos acabar en Marte. Graba un clip metraje y difunde este mensaje. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. ¡Gracias!